baja confirmada hola muy buenas bienvenidos a mi canal estamos en mi crackle en baja confirmada extrema para contactar como dice el castellito de arriba, recoge chapas, muerte, vuelve el enemigo se ha caído el primero hemos tomado el control baja confirmada vamos buscando esto me ha notado ultimamente he dejado un poco apartado el scarlet duty así que también con otros juegos pero no puedo tomar esto porque aquí es nada que te aparta un poco miren ahí no tengo nada de ti creo que ha sido nada de ti ya vale nada que te aparta un poco de de juego pierde ahí el el un poco el tema pierde un poco el tripio la experiencia me parece que pierde mucho mas rápido que se gana y no se porque las ultimas partidas que esta jugando me han pegado mas palizones no no aquí no le pueden echar la culpa a roski porque no estaba al lado así que de ahí he conseguido una torreta está bien porque últimamente no he conseguido apenas rachas por lo menos rachas muy rachas muy largas he conseguido rachas cortas pero como AV pues últimamente estaba jugando o estaba jugando en partidas cooperativas pues si que si que si que estaba jugando con el AV osea con el AV y todo mas que nada para detectar donde están los enemigos a ver por aqui voy a ver vamos a concentrar un poco mi helicóptero furtivo justo cuando me han matado ay si voy a seguir un poco mas la próxima baja puede ser el Oscar pero el gusto queda ganarlo bueno por lo menos no voy mal en la partida si comparado ya lo digo como estaba no estaba yendo últimamente vamos a ver pero bueno mi helicóptero furtivo está por ahí asesinando mi sentinera también creo que todavía está mi sentinera vivo no se seguro el helicóptero no me pero no se si está porque no me está muy asesinado pero bueno pero el helicóptero está confirmado con señal colmillos fue el otro furtivo vamos a ver ahi no hay que escapen ahi bien otro mas la verdad es que estoy presionando hasta yo mismo yiii no mamata bueno por he conseguido otro helicóptero furtivo no me deje mirarlo está el cielo colasado espacio aéreo pero bueno perdon mamá vamos a hablar con propiedad vale por fin vamos a ver si me voy a dejar tirarlo pronto porque me voy a dar la mesa ya te lo digo espacio aéreo con bastante con bastante poca diferencia de tiempo hasta que ha tirado los furtivos casi con vamos a contar un poco de tiempo entre uno y otro vamos a ver por aquí y otro día me comenté un amigo que me había puesto mi publicidad de de mi canal en la gama de Asi 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 que pensé que qué mejor sitio de poner felicidad que a los cartelicos sobre todo cuando los matos que a él le aparece mi 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 imagen de identidad mi dar ese como se llame pero está más que sepan que tengo un canal de Youtube por si me quieren buscar para que se vean la partida a mi por lo menos cuando cuando he jugado contra los Youtube una vez que he buscado cuando he visto que iban a los Youtube y buscaban así había suerte pero bueno aquí también no se sube todas las partidas no se sube mejor una de cada 20 una de cada 30 que jugamos pero esto puede ver como es una lotería pues puede ser que aparezcamos una vez en Youtube sin enterar bueno seguimos buscando esto no hay para no hay para vamos a ver por el mío y 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 a ver si no me da tiempo a irme Está troleándome una moto y la gente se ve la moto con mucho ruido, no sé si ya habéis oído el rrrrron La moto, pero bueno es lo que tienes para durante el día, por la noche todo es más calmado pero me siento el tiempo por la noche y estoy grabando por el día y hace bastante más ruido Por ahí otra moto Bueno, voy muy bien, bajo mi punto de vista, ¿no? 23, 23, a 9, una faja confirmada, no más tiempo, miradlo ahora No, no es más, no es más Ay, esto es mío, también Marigón, tu puta madre No lo he dejado con la gana, nada, más saco de boca porque dejen ahí al culo de la chamba No, puta Hay mucho conflictivo hoy en los microfonas como estoy pensando Uno de los nuestros no Pues yo no, de momento por la vez no me he puesto de viajar a ser para los que jugué con Juli Park Juli Park Pero yo no se los jugué con el headset, mejor me lo pongo una vez Porque no, vamos, a mí me pongo a hablar y no me entero de la misa en la mitad Así que de momento casi siempre voy a ver Y ahí qué suerte he tenido también No hay posibilidad Aquí, a ver, a ver, aquí Aquí que hay Qué suerte Me la he encontrado, pero estoy bien, a ver si en el culo tengo suerte No, no, aquí estoy aquí para este ya que va a estar acá Ay, me encanta el compañero ¿Cómo ya? Lo siento mucho si me ves Vea, cintinela Vamos a ponerlo de donde antes Ya que estamos aquí, parece que antes no bastaba, eh A ver si... MQ27 otra compañera es la misma No, eh, tengo que decir que tiene bastante suerte la partida, pero no lo asunto como para terminar esa camión Me he hecho dos, dos rachas delicósteros Y así que he tenido suerte por la media Veamos que... Me quedo a gusto con la partida Pero... De momento, por lo menos, de momento no creo y no creo ya que lo creo de la partida Me ha dispuesto a sacarme un LOSTAR Me estoy mirando ya Me estoy mirando ya Me estoy mirando ya Me estoy mirando ya Creo que vamos ganando No, no, no acuerdo Vamos a traer venganza, venganza, vendetta, ahí la tienes Por si acaso le dice entrar alguno, pero la verdad es que no Bienvenido al canal de Noel Dame un me gusta y suscríbete y a favoritos si lo quieres volver a ver Y ahora en inglés, welcome to the channel Noel Llame a like, and subscribe, favoritos, and you see, want to see, he Didi 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 Didi